La 6 con 18 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarte en esta mañana un poco fresca en la ciudad de Guadalajara, pero muy muy agradable. Vemos las condiciones, en el centro de la ciudad 18 grados, tenemos 3 en el aeropuerto, sabemos que en el periferio y en la estación del aeropuerto marca un poquito más bajo. La sensación térmica es de 17 grados y de humedad tenemos 59%. Ahora vemos en la imagen de satélite que tenemos una corriente en chorro, aún que continúa desde el Pacífico, estará ocasionando la presencia de algunos nublados importantes y lluvias para Nuevo León, Tamaulipas, así como también parte de San Luis Potosí. Por otra parte, tenemos una baja presión en el sureste de la República, ocasionando bastante inestabilidad. Esta hace interacción con la corriente también de humedad que ingresa desde el Pacífico hacia la península de Yucatán, trayéndoles estas condiciones de cielo dentro de los próximos días, nublado, así como también viene acompañada de algunas lluvias. Sin embargo, continúa el ambiente caluroso en gran parte del país. Tenemos una circulación anticiclónica y como vemos en el occidente y noroeste, continúa el cielo despejado. Sí, la presencia de algo de nubosidad, pero al momento libre de precipitación. Y hay algunos estados que presentan temperaturas de 40 a 45 grados. Pero veamos qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco. El día de mañana estaremos amaneciendo con aún temperaturas un poquito bajas. 10 en Colotlán, 31 esta tarde, con cielo despejado en toda la región. En Los Altos, una máxima de 31, con una mínima un poco fresca de 10 y 11 grados. Amanecen con 10 en Ciudad Guzmán, allá para la zona sur del estado, con una temperatura máxima de 32. Puerto Vallarta, máxima de 28, mínima de 18. Y en Manzanillo, Colima, también una máxima calidad de 31. Aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy, la temperatura también se siente bastante cálida, tomando mucho en cuenta, 32 por la tarde. Al anochecer ya a partir de las 9, 10 de la noche, la temperatura estará descendiendo a los 22 grados, continuando también así, el cielo despejado para los próximos tres días, y las temperaturas mínimas entre los 14 y los 16. Hay más información, que tengas un excelente día. La señora María vive en una situación verdaderamente complicada. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días, son las 6 con 48 minutos, y te saludo con mucho gusto en esta mañana, ya de jueves, casi es fin de semana, y vemos las condiciones en la ciudad antes de que te vayas de casa. 17 grados en el centro, 3 en el aeropuerto, la sensación térmica se encuentra en 16, y la humedad en 59%. Sí, hay algo de novosidad aquí en la ciudad, así como en gran parte del occidente, centro y sur, y es que ingresa bastante humedad desde el Pacífico, de ambos litorales también, del Golfo de México. Esto estará ocasionando la presencia de algunas lluvias en el centro del país, oriente y sureste. Estas lluvias pueden ser moderadas o fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas, para que tomen precauciones. En el norte del país también tenemos una corriente en chorro, que estará ocasionando estas lluvias, sobre todo para Tamaulipas, Nuevo León, y en San Luis Potosí. Continúan las temperaturas, como sea, bastante calurosas a lo largo de la tarde, en gran parte de la República. Hay algunos como 13 estados que presentan temperaturas de 40 a 45 grados. Aquí en el estado de Jalisco, como vemos en los mapas de pronóstico, en toda la zona occidente, continúa así el cielo despejado, lo cual estará provocando estas temperaturas un poquito altas a lo largo del día. Pero ¿qué es lo que nos espera en el noroeste? Como te comento, tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico, tenemos temperaturas máximas cálidas de 40 en Hermosillo, amanecen con 22. Chihuahua, una máxima de 32, con una mínima de 16. En Monterrey suben también hasta los 39 y amanecen con 23. El día de mañana Zacatecas, 31 y una mínima de 14. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado. Vemos para la región del norte del estado, 31 en Colotlán, con una mínima de 10. En Los Altos amanecen con 11, la presencia de algo de noucidad, pero libre de lluvia. Tenemos en Ciudad Guzmán una mínima de 10, con una máxima cálida de 32. Para Puerto Vallarta también una máxima cálida, pero también muy muy agradable. Por la tarde de 28, con una mínima de 18 para el día de mañana. Y en Manzanillo, Colima se espera una máxima de 31, que es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara, una temperatura máxima de 32. Al anochecer esta temperatura desciende a los 22, será una noche también continuando el cielo despejado, mientras que los próximos días estaremos amaneciendo con 15 y 16, las máximas de 32 y 33 grados. Hay más información, si ya vas de salida, que tengas un excelente día. Gracias Rodolfo, muy buenos días. Gracias Rodolfo. Las 7 con 52 minutos, que gusta saludarte antes de que te vayas de casa, vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. 17 grados en el centro de la ciudad, 13 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 16 grados y de humedad, tenemos 59%. Ahora vemos en la imagen de satélite que tenemos una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, ocasionando nublados importantes y lluvias en gran parte del país, sobre todo en el centro, oriente y sur de la República. Estas pueden ser de moderadas a fuertes, además de venir acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas. Pero como vamos a los mapas de pronóstico, por lo pronto, en el noroeste y aquí en el occidente continúa el cielo despejado. Tenemos temperaturas cálidas debido a una circulación anticiclónica que estará ocasionando que estas temperaturas se leeren bastante dentro de los próximos días. De hecho, hay algunos estados que se presentan de entre los 40 y 45 grados, que es lo que nos espera aquí en el occidente de la República. Tenemos un cielo despejado, temperaturas máximas entre los 30 y los 32, para Aguascalientes, León y Morelia, mínimas, un poquito frescas. Vemos cómo se comportarán el día de mañana, entre los 13 y los 15 para Zacatecas, sube a los 30, igualmente amaneciendo con 14. Una mañana fresca también nos espera en Durango, de 13 alcanzando 29 por la tarde. Y ya estos días continúan bastante calurosos en Tepic Nayarit. Vemos esta tarde, sube a los 33, con una mínima de 20 para el día de mañana, mientras que en Colima sube hasta los 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco también tenemos estas condiciones. Cielos despejados, temperaturas máximas cálidas, de 31 en Colotlán, con una mínima de 10 para el día de mañana, igualmente en Los Altos, amaneciendo con 11. En Ciudad Guzmán se registra de hasta 32, mientras que para la región de la costa estas condiciones son bastante favorables, temperatura cálida y muy agradable. Por la tarde, 27, 28, amaneciendo con 18 el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara también hace bastantito calor. 32 por la tarde, 22 al anochecer, a partir de las 9 de la noche comenzará a descender esta temperatura, siendo una noche bastante tranquila, con el cielo despejado y el viento en calma. Los próximos días estaremos amaneciendo con 15, 16, las máximas continúan de 32 y 33 grados. Hay más información, si llevas de salida que tengas un excelente día. Qué gusto saludarte nuevamente, con toda la información de las calles. Toma en cuenta si ya estás por salir de casa y tu ruta es periférico sur. Bueno, pues llegando desde Adolfo, vemos la contaminación. El día de hoy la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe, con 106 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le siguen las pintas con 99, la estación del centro presenta 56 puntos, y así en promedio en toda la zona metropolitana, el día de hoy, la calidad del aire es regular. ¿Hay más información? No olvides abrocharte bien el cinturón de seguridad. Gracias, Rodolfo. Las 9 con 23 minutos, qué gusto saludarte nuevamente a estas horas de la mañana. Ya subió un poquito más la temperatura en la ciudad de Guadalajara, 20 grados en el centro de la ciudad, 16 en el aeropuerto, la humedad se encuentra en 54%, mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos en la imagen de satélite que es lo que está sucediendo en gran parte del país, en cuestiones del tiempo. Tenemos una baja presión en el sureste de la República que hace interacción que proviene de ambos litorales, tanto del Golfo de México como del Pacífico, y estos dos sistemas en conjunto estarán ocasionando la presencia de lluvias o moderadas o fuertes en el centro, oriente y sur del país. Continúa algo de viento fuerte sobre el litoral del Golfo de México, pero una circulación es disciclónica en el occidente. Continúa provocando cielos despejados, las temperaturas un poquito calurosas. De hecho, vemos en los mapas del pronóstico que se espera libre de precipitación, tanto el noroeste como el occidente de la República. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo despejado. Como te comento, temperaturas cálidas esta tarde en Colotlán. La temperatura máxima se registra de hasta 31 grados. Amanecen con 10 solamente el día de mañana. Igualmente en Los Altos, una temperatura un poquito baja de 11, con una máxima de 31, 32 para Ciudad Guzmán. Y la región de la costa presenta estas condiciones bastante favorables. Temperaturas cálidas por la tarde de 28 y una mínima muy agradable de 18 para el día de mañana por la mañana aquí en la ciudad de Guadalajara. Para el día de hoy, la temperatura máxima que se registra será de 32. Al anochecer, desciende a los 22. Será una noche también bastante tranquila, con el cielo despejado. Y los próximos días las mínimas continúan de 15 y 16. Hay más información. Que tengas un excelente día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte con toda la información del tiempo. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos días? Ya es jueves y vemos la imagen de satélite que tenemos una baja presión en el sureste del país. Humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Mar Caribe. Estarán ocasionando lluvias de moderadas a fuertes también en el centro del país para la Ciudad de México y Puebla. Estas pueden ser de moderadas a fuertes también, venir acompañadas de tormentas eléctricas. Pero, ¿qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Esta tarde se mantuvo calurosa el día. Sin embargo, también el día de mañana continuará así estas condiciones. Cielo despejado. Estaremos amaneciendo aún con temperaturas un poquito bajas. Se espera una mínima de 11 en Colotlán. Una máxima de 31. El día de mañana también amanecemos con 12 para la zona sur del estado. Una temperatura máxima de 32. Puerto Vallarta 18 como mínima y una máxima de 28. Mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara ya esta noche la temperatura estará descendiendo a los 22 grados. Continúa el cielo despejado. Y los próximos días, las mañanas de 15 y 16. Cuídate mucho, que tengas una excelente noche. Yo te espero mañana muy temprano con toda la información del estado del tiempo.